Crack sean bienvenidos a Gol México. Las noticias rumbo al Mundial Qatar 2022 las encuentras aquí. Peruanos lloran tras perder en penales ante Australia. Luego de culminar la tanda de penales, Luis Advíncula no pudo contener su llanto pese al consuelo de sus compañeros de la selección peruana. Una pena, no se pudo esta vez. Tras unos 120 minutos de fútbol muy intenso, Perú cayó en la tanda de penales ante Australia y así termina el sueño mundialista. Falló Alex Valera, falló Luis Advíncula, falló Perú en este partido. Falló Perú porque hizo un pésimo partido, pésimo partido y luego en la definición por penales pasa que puede fallar aún siendo un buen fútbol. Falló Valera el último penal y Australia se mete al Mundial de Qatar 2022. Inconsolable el llanto de Luis Advíncula. Se acercan sus compañeros a abrazarlo pero no puede dejar de llorar. El lateral derecho de la selección peruana se cubre el rostro con la camiseta y creo que es el dolor de todos. El peor de los escenarios era una definición por penales, pero peor que eso era perder esa definición por penales. Perú no apareció, Perú no se hizo presente en la cancha del estadio Ameth Vinalí. Creo que es incluso justo en la clasificación australiana porque vino a ser su partido, neutralizó a nuestra selección y finalmente incluso estando abajo en los penales, Australia tuvo la interesa para recuperarse, marcar cinco penales consecutivos y Perú no pudo finalmente levantar cabeza. El peor escenario para Perú se da, perder de esta manera duele un montón, vamos a hablar seguramente, nos va a doler por mucho tiempo, dije antes de este partido era un partido histórico que siempre vamos a recordar, lamentablemente lo vamos a recordar con dolor, con lágrimas. Estoy muy orgulloso de Ricardo Dareca y sus jugadores, tuvieron una mala noche, tuvieron errores, no aparecieron, no estuvo la actitud, puede pasar como en la vida, a veces a todos nos pasa. Errar es de la naturaleza más humana posible. Repito, lo que hizo este equipo de Dareca igual, lo que hizo Ricardo Dareca en el Perú es histórico, lamentablemente no tuvo este final feliz que todos esperábamos. Sí, a ver, creo que voy a ir con el tanque a Doha, el país está golpeado, el país está golpeado, es un terremoto grado 9 lo que ha pasado en nuestro país en este momento, ya después vendrá el análisis del juego y todo, pero hoy estamos tristes, hoy hemos recibido un golpe que no estábamos preparados para eso, así de sencillo, no estábamos preparados para perder, mucha gente se limpió la boca antes de comer, entonces es difícil, este dolor causa mucha tristeza en la gente y en nosotros mismos que acompañamos siempre a la selección peruana de fútbol tanque, voy contigo. Sí, ahí están los futbolistas de la selección peruana, algunos como la padula se sientan en el terreno de juego, otros lloran y son consolados. En un partido en el que hemos visto de repente, no sé si el partido del peor rendimiento de la selección peruana en mucho tiempo, o sea, en el partido que de repente no tenían que jugar el mejor partido, jugaron el peor, y eso eso lo decimos porque, porque fue así, porque ellos llegaron hasta aquí y aquí tenían que cerrar, pero lamentablemente no lo hicieron, fue un partido que jugaron y se entregaron a una selección como Australia, que hizo su negocio, que entendió cómo tenía que jugar este partido y lo jugó de esa manera, y de esa forma forzó hasta llegar a los lanzamientos del penal, porque Australia en el suplementario no buscó ganar el partido, pero es así, si tú le das las herramientas para que te dañen, o los llevas al escenario, que de repente nosotros también pensábamos que Pedro Galese algún penal más podía tapar, pero si alguien no tiene ninguna responsabilidad, esta derrota hoy es Pedro Galese, porque el arquero estuvo preciso en lo suyo, incluso tapó un penal, se acabó eso todo bien hoy, pero el resto no, el resto no, y el resto falló.